¡Uno! ¡Ya! ¡Youtuber! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos! Y al final este era un lío arrancarlo el carro, ¿no? Y segundo es que este es un sistema dual. Tiene gas, GLP y gasolina. Aparentemente la gasolina no funcionaba hace meses, así que fuimos a repararlo. Y al final lo pudieron repararlo por completo, así que solamente estoy dependiendo del gas. Esperemos llegar bien y nada, solamente queda disfrutar este viaje. ¿Nos vamos, chico? ¿Dónde vamos? Durato en mayo. Vámonos. Estoy viendo cómo hacen estas maniobras. Pechito, solamente estoy centrando este timón porque no sé cómo está. Vamos de retro. ¡Ay, pero hay un carro atrás, ¿no? Claro, pues. ¿Quieres que salga? ¿Quieres que salga? No, si no, guíame, Pechito. Bien, amigos, acabamos de llegar a nuestro primer punto de encuentro, por así decirlo. Acá tenemos a Chito y ahí está René con todas las cosas. Medio loco, me va a traer una mesa. Aunque no sé a dónde va a entrar esa mesa. ¿Cómo va a entrar eso, René? No, entra de acá. Acá está bien, ¿no? Acá atrás. No, aquí está el barco. No, entra porque falta la otra bolsa. Pero lo cargas así, ¿no? Ahí está su... Por cierto, ya no se mueve, ¿no? ¿Es mío? Chito tiene mis dos mochilas. Hola, René. Hola, Firel. ¿Ah, es suficiente? Sí, está la mitad. Un gran lucho por la vida. ¿Luchando por la vida? ¿Y por qué deja su mochil abandonado? Está en taxi, sí. ¿Es un taxi? Sí, sí. Ahora, amigos, nos hemos detenido aquí en el Grifo Primax, que es el punto de encuentro de salida. Bueno, también vamos a aprovechar para llenar nuestro galón de gas. Y, bueno, pensaba hacerle su recargadita de refrigerante, pero explotó. Vamos a esperar a que se enfríe para echarle. Y ya llegó Luchito por la vida. ¿Es el campamento o el equipo de San Natal? Sí, vale, está en el último momento. Refrigerante, líquido de radiador. Ah, ese es para el radiador, ¿no? Se precisa, se precisa. Uy, más arriba, más arriba. Más al centro. Ahí está. Oye, ¿por qué? No, no te voy a sacar de ahora, acá. Al fin reunidos. Este grupo está conformado por Chito, Arturo, Jordi, Susan, Lucho, René, Fiorella y su servidor. ahora sí, ya todos reunidos podemos dar inicio a esta aventura amigos, seguimos en el viaje el carrito se está portando bien hasta ahora lo único que aún no tengo mucha experiencia son en las curvas y tengo como que el miedo de abrirme mucho y sobrepasar la línea que se para entre los dos carriles pero al margen de eso igual estoy viendo con precaución no con mucha velocidad y algo que comentar es que han parado a Arturo en la van seguro van a pedirle los permisos y toda la documentación Chiste aprovechó aquí en el peaje de Corcona en comprar ahí está el peaje en el que están estas tienditas bien amigos estamos muy muy temprano son las 6 de la mañana nos hemos detenido aquí para descansar un par de horas antes de continuar nuestro camino ya estamos muy cerca a una hora y media aproximadamente y aquí se está sintiendo el frío de la sierra y aquí está Hemos parado en un restaurante, bueno, hemos pedido coquita y un pan con huevo, ¿no? Bien, amigos, ya llegamos a un punto de control. Como podrán ver, el camino es de trocha. De aquí creo que faltan ya algunos minutos para llegar. Algo que comentar es que, bueno, el carrito que estás viendo acá atrás, actualmente está corriendo a gas. ¡Salud, Chito! Está corriendo a gas y en las subidas no es tan potente como el gasolino, ¿no? Entonces hubo una subida ahí que, bueno, no aguantó. Bueno, no le di mucha fuerza y se fue para atrás. Afortunadamente no me fui con el barranco. Igual no es tanto el barranco, sino chocarme contra estos árboles. Fácilmente el carro se quedaba ahí plantado. Igual pude manejarlo y igual pude manejarlo con mi corta experiencia de dos meses y medio a la conducción. Y yo la guía. Chito, es mi copilota. Chito, ¿qué tal? ¿Sentiste miedo? Obviamente no he dormido nada. Espechito. Peor que en algunas partes no había luces, hay que ver así, así, así. Ay, daba miedo. Pero bueno, estamos bien. Así mismo había ahí los trailers para rebasar o para las curvas. Siempre agarran como un poquito de pista de sentido contrario, ¿no? Hola, hola. Buenas. ¿Dene? Jonathan. 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 Después de este tramo de trocha nos hemos metido por este caminito de aquí. Que si es una bajada un poco prolongada. Ya me choqué el chasis hace un rato. No sé si habrá dañado algo, pero ahí lo reviso. Y ahora no sé qué están haciendo. Creo que quieren guardar el carro ahí para la noche. Hace frío. La primera parada. Para visitar el primer lugar. Y luego nos vamos a la laguna. ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo vas con el paso? Paso tardó. Ok. ¿Está fácil? Piscis, piscis. Piscis, piscis. Piscis, piscis. Se nota que no hemos hecho mucho ejercicio o ya perdimos la experiencia ganada haciendo trekking porque ya nos agotamos con tan solo subir un pequeño cerrito. La altura que estamos aquí estamos aproximadamente 4.300, 4.500 metros sobre el nivel del mar. Nada, solo queda descansar un poquito para continuar. Igual este es el paisaje. Creo que tenemos que subir hasta allá, chico, hasta el fondo. Bueno amigos, hemos avanzado. Se me corta la respiración. Estamos caminando. Falta mucho. Bueno, atrás estaba yo. Ya no lo veo. Bueno, seguiré para descansar. Esta parte está un poco más llano. Ya está más plano. Bueno, en esos cerritos de arriba se ve un poquito de nieve. Acá se puede descansar un poco. Y yo hasta todavía no lo veo. Está un poco cansado también porque estaba conduciendo todo el camino en la noche y en la mañana. Apenas hemos dormido solo un par de horas. Y bueno, estamos despiertos. Comenzando el trekking. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Hola! ¿Este es un paso seguro o un salto de fe? ¿Cómo es? ¿La verdad? Esta es la prueba, Lucho. ¡Oh, da miedo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Y ahí se cae! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ese fue el experto! ¡Ese fue el experto! ¡Uh! ¡Está bien igual que yo! ¡Ja! ¡Papurri! Amigos, cuando hace trekking, acuérdense de siempre ir a su ritmo. Este, nosotros, nuestro indicador que ya tenemos que descansar o parar es que nos está palpitando un poquito la cabeza. Y bueno, estamos descansando mientras esperamos al grupo. De aquí creo que ya el camino igual no es tan empinado, así que, así que ya estamos a poquitos metros de la laguna. Muy fácil, ¿no? ¿No puedes hablar? Es así, es así. Sí, es así. ¿Qué es eso? ¿Págame? Corazoncito, pues sí como los coreanitos. Eso, yo te voy a explicar. Oye tú, amigo o amiga que miras telenovelas de Canal 4. En Canal 9 también dan telenovelas coreanas. O en Netflix. Y esto, no es dinero. Esto es un corazoncito. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque cuando los juntas, y unes imaginariamente la intersección de los dedos, forma un corazoncito. Es la válvula derecha y esta de izquierda. Y unza tu imaginación. ¿No comió, comió, comió? ¿No es así? Corazon. Corazoncito, corazoncito. Chicho, corazoncito. Ya, ahí tengo. No le saques, no le saques, no le saques. Sigue, sigue respirando. Ahora, de a poquito, inhala y no exhala. Sigue respirando normal ahí. Y ahora suelta, 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 exhala. Ajá. ¿Qué? Métale una más, una más. ¿Qué? Métale una más. No sé. No, ya está, mira, ya está sonriendo ya. ¿Ya se puso a la otra vez? Ya está radiante ya. De vaca. Pura caca. Ahí no bueno. En buen estado. Eso. No hace mala fama. Lo dile, bueno, con el código de mochila. Bueno señor, bueno chicos, si dicen que era bien puro. Bueno chicos, acá está la trucha, miren qué rico se ve la señora domina en el otro corazón. Bien amigos, ya hemos llegado a Laguna Kutai. En realidad la caminata es sencilla, solamente como ya hemos estado más de un año sin práctica de trekking y tampoco hemos estado en altura. Nos ha chocado un poquito más que otra vez que hemos ido a hacer trekking en altura. Pero en fin, estamos aquí y solo queda disfrutar. Y bueno, vemos que hay unos cuantos grupos, supongo que son de grupo de turismo. En mi grupo algunos se quedaron ya muertos del cansancio y es un poco comprensible, pero hasta yo estoy cansado porque he estado manejando durante 6 horas por la carretera central y sí, 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 sí cansa, ¿no? Cansa a manejar y estar atento a todo lo que pueda pasar. Solo he dormido una hora, pero igual los ánimos están ahí. Alrededor, está bien, tú puesta para acá. No importa, como me van dando la toma, voy a dar un giro. 3, 2, 1... ¿Qué pasa? Claro, gira y sobre todo para que aparezca hacia contra luz. al final se va a dar bien chévere ah ya, entonces ya ahí está el efecto agarra ese ese alo el le trae camara oye tu al de casaca negra ya que está grabando a su madre ya parame ya dime basta si no me controla asi todos primero saca todos acá y a turito grita el coro youtubers y nosotros le seguimos unidos no tu primero, tu primero, dale como líder el del medio tu se mas se persigo que yo grito y no ya, a ver youtubers unidos y de ahi explota y de ahi explota a traves de nosotros asi como yo aburrido de verdad uno ya youtubers unidos youtubers unidos youtubers unidos ya está bien ya está bien ya está bien ya está bien las carpas mala suerte se pinchó la llanta del centra vamos papu tu puedes acá el hombre pensaba que eso de ahi era real y en realidad es pura finta no 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 ahora estamos armando las carpas luego de un incidente con las ruedas todo está bien hola amigos ya ha llegado la noche estamos acampando aquí en esta represa bueno algo que nuestro amigo Luchito Luchito por el mundo nos ha presto algunas cámaras nos ha hecho algunas sesiones de foto para poder apreciar las estrellas que pueden ver atrás y quedaron chéveres acá en el canal vamos a enseñar lo que nos presenta a nosotros pero si quieren ver más de este trabajo vayan a Lucho por la vida que ahí podrán ver más tomas fantásticas del cielo nocturno amigos fue una noche un poco difícil se podría catalogar como una de las peores noches que he pasado en un campamento básicamente por la altura que estamos a 4500 aproximadamente y el frío no sé cuánto habrá llegado de temperatura quizás 3 grados 4 no sé pero ahí se sintió mucho frío el lado positivo es que se pudo ver las estrellas y en cuanto a viento sí hubo un viento pero nada del otro mundo ahí es tranqui igual nos apoyamos con los carros para poder que no nos dé directamente el viento ahora estamos en Yurakmayo ahí está el campamento con los carros y algo que no les he comentado en el video y es que se está planificando una pero de momento creo que están acá para que no me escuchen están armando un kayak inflable y van a ir hasta allá al centro esto es porque se está planificando una pedida de mano el amigo René le va a pedir la mano le va a proponer matrimonio a Fiorella y su idea que tuvo que según lo que me contó ya lo había planificado hace varios meses es ir con el kayak hasta por ahí más o menos al centro y ya una vez que están al centro pedirle y a ver que responde pues si sí o no supongo que sí ya llevan varios años ahí juntos ahí tenemos dos drones yo voy a hablar mi drone de aquí las posiciones van a ser siguientes Arturo va a estar en el medio Jordi por la derecha y yo por este lado así que vamos a tener la toma completa de esta pedida de mano está, drone encendido ahí también están alistando vamos por esta con el drone moto encendido por allá está la parejita directo de rapos da las indicaciones él lo va a volar al medio directo él se va a acercar a ellos ya y vos traes el ángulo 45 y tú le das por allá entonces yo por allá claro y le dijo que sí y le dijo que sí Chito revivió está en el carro no, 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 no la tenemos acá está no me delate no me delate ¿estás nervioso? sí, estoy nervioso me va a pedir la mano ya ¿a quién pide la mano? acá es al revés ellos dijeron que iban a ser los primeros pero ya nos vamos a ir en una curva síguelo chicos, tienen que decir yo voy a decir mochiles el día de hoy pedía de mano en Yuramayo y si no me crees y todos van a decir pues mira el video así nos vamos mira el madígito tu moto se va a enfocar rápido oye, le salió de tu mano pero no te creen te sale de ahí para que pero tu cabello no va a salir porque al toque nos va a enfocar a nosotros papu papurri ya todos saltamos todos saltamos papurri te paso para que tu voz pues mira este video mira el video mira el video mira el video pues mira este video ahí está la pantalla pues mira este video y recuerda cuando cuando la parte de nosotros tienes que alejarte para que estemos solos y se vea sentido se va pinta tu confianza es que la acción el día de hoy hay pedido de mano en Yuramayo ¿no le crees? ¡Pues si es el que no! pero el club tiene que decir ¡Woo! 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 amigos, el día de hoy tenemos un crossover más grande que el de los arenas sin más que agregar ¡Woo! ¡Woo! bien amigos espero que les haya gustado esta aventura si fue así no se olviden dejarme su poderoso like si quieren conocer más sobre este lugar o sobre esta historia de amor pueden visitar los canales de Voy y Vengo Pasaje a la Aventura Lucho por la Vida o de Mochila sin más que decirles nos vemos y y y y y y